Hola, yo soy Tavo, bienvenidos a Compartiendo Libros y hoy les voy a hablar de las obras de Dan Wells Dan Wells es originario de Utah, Estados Unidos nacido el 4 de marzo de 1977 y pues él cuenta que desde muy chico sus padres lo involucraron al mundo de la lectura ya que a los 6 años cuenta que su papá le leyó El Hobbit y que tanto su padre como su madre eran ávidos lectores y cuando él pudo por fin ir a la biblioteca pública de su... y cuando por fin pudo ir solo a la biblioteca de su comunidad pues él comenzó a leer libro tras libro tras libro entonces él es también un ávido lector y cuando él estuvo en la universidad él empezó a escribir la novela de John Cleaver él empezó a escribir sobre este personaje y esta obra, este libro fue el que ayudó a él encontrar su vocación como escritor que él quería dedicarse a escribir novelas Dan Wells vivió en México por 2 años es casado y tiene 6 hijos y además tiene un hermano que también es escritor que se llama Robinson Wells y es muy fan de los videojuegos tus libros favoritos son sus cantantes favoritos son The Beatles, Foo Fighters, Silver Sun, Pickups, Shakira y Tchaikovsky y sus comidas favoritas son pepinillos, chiles rellenos, tocino, sushi y el pollo frito y ahora les voy a hablar un poco de su saga de John Cleaver esta saga cuenta con 7 libros en su edición en inglés y actualmente en la edición en español cuenta con 5 libros el primero de esta saga sería No soy un serial killer el segundo es No soy el señor monstruo el tercer libro es No quiero matarte el cuarto es El único amigo del demonio y el quinto es Sobre tu cadáver en estos 5 libros se nos narra la historia de John Cleaver el cual es un chico de 15 años que es diagnosticado con sociopatía y su más grande pues hobby u obsesión son los asesinos seriales y en Clayton que es el pueblo donde vive él empieza a ver una serie de asesinatos y despiertan su interés para él investigar a este asesino en serie que anda allí por el pueblo entonces él conforme empieza a investigar y crear un perfil psicológico de este asesino pues él empieza a reunir las pistas y a intentar descubrir quién es y ya cuando él encuentra quién es el asesino pues descubre que no es un asesino convencional es un asesino pues de otra naturaleza muy diferente a la que él esperaba y él en su mente se ve en la necesidad de matar a ese asesino para él de alguna manera saciar sus ganas de matar y a la vez hacer algo bueno hasta donde yo tenía entendido era solamente una trilogía como empezó la saga de John Cleaver con estos tres pero después encontré que el autor publicó otros tres libros y aparte una novela intermedia entre el tercer libro y el cuarto libro que se llama Next of King este libro intermedio no ha salido en español no sé si vaya a salir y en estos tres primeros libros la historia se sitúa en el pueblo de Clayton y a partir del cuarto libro las cosas cambian completamente ya que en los primeros tres libros John trabajaba en solitario y en el cuarto libro en adelante pues las cosas cambian ya que él se muda de Clayton y además ya no trabaja en solitario ya hay más personas que lo ayudan a cumplir esta labor y Dan Wells comenta que su mayor reto al momento de crear el personaje de John fue crear a un asesino que a su vez fuera bueno y construir una trama que ayudara a explorar el conflicto interno del personaje de John para que de alguna manera el lector empatizara con él a pesar de él ser un sociópata y tener pues deseos de matar y ahora les voy a hablar de la que sería mi saga distópica favorita se trata de la saga Partials siendo este el primer libro Partials La Conexión seguido de Fragmentos y el tercer libro sería Ruinas y una pequeña historia es Aislados que es como una precuela es muy delgadito esta historia está ubicada en el futuro y tenemos como protagonista a Kira Walker la cual es una chica humana que es auxiliar de enfermera en este futuro la humanidad creó humanos genéticamente modificados para ser más fuertes y resistentes que un humano promedio ya que se crearon para que lucharan en una guerra entonces se les dotó de mayor fuerza resistencia y aparte de un sexto sentido que es comunicación a través de feromonas es decir que un parcial podía transmitir a sus demás compañeros parciales lo que pensaba o sentía sin necesidad de hablar lo cual les da una ventaja en el campo de batalla y pues así no revelar de alguna manera su posición y cuando los parciales ganaron esta guerra el problema al que se enfrentaron los humanos es saber cuál iba a ser el destino de estos parciales entonces se les encomendaron pues tareas de mano de obra como limpieza o construcciones pero ellos al no ser considerados humanos pues no se les daba un trato meramente humano sino que si había cierto racismo y diferenciación entre un parcial y un humano a pesar de que pues físicamente se parecían y que tenían las mismas capacidades mentales si se veía esa distinción entre humano y parcial por lo que los parciales se enfadan y se rebelan contra los humanos y entonces pues los parciales les ganan y la población humana se ve diezmada por un virus que se liberó al mismo tiempo que los parciales se rebelaron contra los humanos entonces este virus pues mata a los bebés en cuanto nacen ya que les provoca una fiebre muy alta durante varios días hasta que mueren entonces pues la población humana se enfrenta a la situación de que pues se van a morir y que no va a haber continuación de su especie y los parciales por su lado tienen fecha de caducidad lo que pasa con los parciales es que fueron creados en unas tinas enormes en unos cilindros desde que eran pues un feto hasta que crecen a la edad de 18 20 años más o menos pero ese periodo de tiempo lo crecen en 3 meses es decir que desde feto a joven adulto de 20 años se tardan 3 meses en crecer después se estancan en esa edad y al cumplir 20 años de tiempo de vida mueren los parciales y se empiezan a degenerar sus células y pues mueren y aparte son estériles entonces no pueden tener hijos los parciales y también se enfrentan ellos al hecho de que pues se van a morir y su especie va a desaparecer y entonces esta Akira nuestra protagonista pues quiere buscar la manera de hacer que las dos especies funcionen juntas y que se ayuden una a la otra así que tiene mucho drama y mucho conflicto en la historia pero está muy muy padre para mí muy bien hecha y el autor este Dan comenta que su gran inspiración para esta saga fue la saga de Harry Potter ya que él vio como su musa a Hermione para él crear el personaje de Keira Walker en la siguiente trilogía de libros de Dan Wells es la trilogía El Mirador la cual está formada por Blue Screen que es el primer libro y seguido de Unos y Ceros y el tercer libro está por publicarse si no es que recién fue publicado que sería Active Memory en español sería Memoria Activa y en esta nueva trilogía del autor se nos presenta un futuro no apocalíptico sino más bien antes de que ocurra la catástrofe ya que en esta historia se sitúa en Los Ángeles 100 o 200 años en el futuro de nuestro presente y en este futuro ya es muy rara la persona que tenga un teléfono celular convencional en cambio se utilizan unos implantes cerebrales que se llaman genis o de genis no sé cómo se pronuncian los cuales van aquí implantados en la nuca y pues ya es como una computadora y teléfono celular y GPS y todo pero controlado por tu mente y como protagonista de esta historia tenemos a Marisa Carne Seca la cual es una chica mexicana que ayuda a sus padres a llevar un restaurante que tienen en El Mirador que sería algo así como un barrio de Los Ángeles y pues este barrio se ve en peligro por el tráfico de drogas ya que hay una nueva droga que anda rondando por los barrios que se llama Blue Screen que supuestamente no causa adicción y que no causa ningún daño esta droga se administraba por medio de un USB así me lo imaginaba yo más o menos que se conectaban a su implante cerebral y que de alguna manera los apagaba y los ponían en estado de stand-by a las personas por unos 15 minutos y después despertaban y que no pasaba nada y en una noche pues Marisa y sus amigas salen de fiesta y su amiga que probó esta droga empieza a caminar sonámbula y entonces su amiga desaparece y ellas la empiezan a buscar y pues descubren que realmente si causaba algún daño esta droga entonces se dan a la tarea de empezar a investigar esta droga quien fue el que la creó y van siguiendo toda la cadena desde el distribuidor hasta el proveedor hasta el que creó la droga y pues ven que es toda una mafia o conspiración que hay detrás de esta droga ya que pues en el futuro las empresas que crean estos dispositivos cerebrales pues compiten para ellos vender sus productos y también las mismas compañías que proveen internet a estos dispositivos pues compiten unas contra otras y entonces intentan pues de alguna manera hundir a la competencia y ellas descubren que esta droga era creada para eso y a su vez Marisa intenta descubrir que ocurrió con ella cuando era niña ya que a ella le falta un brazo y tiene un implante robótico y Dan Wells para crear el personaje de Marisa Carneseca se inspiró en su hija de 16 años que pues las discusiones que tienen padre e hija pues son muy similares a las que él escribe en el libro de Marisa y su padre y su motivo para él crear una protagonista mexicana es que esto no se había visto antes en la literatura estadounidense que una protagonista fuera una chica mexicana y esto lo hizo porque él vivía en Chihuahua por dos años y pues se quedó con ese cariño y calidez de la familia mexicana y por eso él decidió darle protagonismo a una chica mexicana todos los libros de Dan Wells son traídos a Latinoamérica bajo el sello de VIR Editoras y lo padre con las historias de Dan Wells es que si se sienten muy diferentes una de otra así que si estás leyendo por decir la saga de John Cleaver y después de la saga Partials no te sabe el libro a que sea del mismo autor porque si se sienten muy diferentes unas historias de otras aunque igual puede haber un cierto parecido en algunos de sus personajes así que eso es lo que me gusta de Dan que es un autor tan versátil y que sus historias son muy interesantes y que te enganchan desde las primeras páginas así que les recomiendo que le den la oportunidad a Dan Wells que lo lean y si ya lo leyeron déjenme saber en los comentarios que les parecieron sus libros si te gustó el video pues puedes compartirlo o darle a like si no estás suscrito te invito a que lo hagas que actives la campana de notificaciones y pues nos vemos en otro video chao ¡Gracias!